Muchísimas gracias por habernos concedido este galardón tan importante como la Unidad del Dolor del Hospital Universitario y la CSA, la mejor unidad de este año. Tenemos un equipo de profesionales muy competentes, somos un equipo de mujeres de distintas disciplinas que hacemos que el paciente cuando entre con dolor crónico lo tratemos de una manera integral. Estamos formados por anestesiólogos, un rehabilitador, un neurólogo, una psicóloga, unos profesionales de enfermería altamente cualificados. Todo eso va a llevar a que el paciente lo tratemos de una manera integral, no solamente la parte física del dolor, sino también la parte psicológica, la parte social y que tengamos los buenos resultados que estamos teniendo.